podemos ver, don Manolo nos vive rápido, estamos en vivo, un minuto solo un minuto si, solo es don Manolo que estamos aquí en vivo escuchemos el resultado más que todo el funcionamiento de su equipo bueno, el resultado fue desfavorable ya lo sabemos, perdimos 1 a 0 pero me parece que Maratón hizo mérito para empatarlo, hizo todo atacó, buscó por derecha por izquierda, por el medio nos expusimos un poco también algún contragolpe de ellos, que era normal pero el equipo demostró que tiene carácter y que tiene con qué al final lo justo hubiera sido un empate, profe, por todo lo que hicieron y me da la impresión que sí, yo que sé pero el resultado final es que perdimos pero nos vamos con ese sabor de derrota pero pensando que estamos en el buen camino, que Maratón tiene con qué pelear el título, tiene con qué pelear la clasificación primero y después buscar estar lo más arriba posible llegar a la final hoy el equipo dio muestra de que está en buen camino ¿Te gustó más el segundo tiempo, profe? ¿Te vimos cuando, por ejemplo, que replegaron más al Olimpia? ¿Lo tuvieron ahí sometido? El segundo tiempo, sí, estuvimos prácticamente jugamos en el campo de Olimpia y nos faltó el puntillazo final nos faltó meterla adentro pero bueno, ellos se defendieron se defendieron bien, contragolpearon hicieron lo que tenían que hacer y nosotros hicimos lo que tiene que hacer un equipo grande como Maratón y salir a buscarlo Por rato veía que usted hasta inclusive se quería meter, profe Bueno, sí, claro No, es que el partido fue intenso Maratón puso mucha intensidad en este partido Bueno los merecimientos en el fútbol no sé si existen pero pero me parece que un empate hubiese sido bueno Vamos por la jornada 12, profe ¿Le gusta su equipo? Sí está Me gustó la frase que dijo hace poco que está para campeón ¿Lo ve para campeón este equipo? Yo lo veo bien al equipo Yo lo veo bien Hay rivales duros pero yo lo veo bien Hoy Maratón se paró firme y buscó el partido en todo momento Profe, en lo personal después de ese análisis que hace profe ¿Lo deja tranquilo más allá del resultado? Sí, a mí me deja tranquilo Ya venía tranquilo yo en los últimos partidos y hoy Maratón le faltó meter la pelota nada más pero a mi gusto hizo un gran esfuerzo y por momentos hizo un muy buen fútbol Separte la tabla Gana Motagua Gana Olimpia se van al mucho Tendremos que pelear para entrar en tercer lugar en principio porque los otros se fueron bastante lejos y bueno nos quedan varias finales más pero como le dije a los jugadores con la actitud y con la gana y con el fútbol que demostraron hoy seguramente vamos a ganar más de lo que vamos a perder Esa enseñanza que queda más allá del resultado está por lo que viene porque hay mucho torneo por delante Porque queda y queda la liguilla que estamos ahí estamos a dos puntos del tercer lugar pero creo que más allá de la tristeza de haber perdido hoy nos tenemos que ir los maratones se tienen que estar conformes porque el equipo hizo un muy buen partido Una persona Don Manolo cuando lo veo en el banco de esa manera que vive el fútbol así vive Don Manolo y así lo vivirá siempre el fútbol de esa manera sí Ya estoy un poco cansado de esto pero lo vivo con intensidad para mí esta es parte de mi vida de todo hace muchos años y este si no lo vivo así no puedo dirigir así que pero bueno aquí estamos Y sin son de retirarlo profe con todo el respeto que se merece siente profe que esta va a ser la manera de retirarse con un título Y bueno sería bueno sería bueno Pero no es su último torneo aquí como los tamaños Yo pienso que sí yo pienso que sí que va a ser mi último torneo aquí ¿No está cansado profe? No, no es cansado son muchos años también estando afuera de la familia son muchos años pero llevo como casi 40 años dirigiendo ¿Lo ha analizado? ¿Lo ha hablado con la familia? ¿Es algo ya planteado? Sí, sí, es algo ya más o menos conversado y con la gente de Maratón también así que ojalá que me pueda ir con el título que vamos a hacer todo el esfuerzo para que así sea Pase lo que pase Es el último torneo de Manolo Sí, sí, pase lo que pase Deja una huella imborrable profe y en el equipo también en la Liga Nacional por todo lo que Trabajo, honestidad lucha no bajar nunca los brazos siempre poner la cara en los momentos difíciles hacer más esfuerzo ha sido esa toda mi vida y bueno tengo que terminar así Manolo, la última de mi parte tengo que consultársela vemos a Chico a Chico Martínez se hizo en su momento un revuelo del jugador para Chico Martínez ¿qué no tiene para jugar con usted? No, tiene ha jugado ha jugado varios partidos ha entrado y lo ha hecho muy bien está muy acoplado al equipo y bueno cuando le tocó jugar lo hizo bien hoy pudo haber entrado pero bueno decidimos otra cosa pero le tenemos mucho cariño es un gran un gran muchacho un gran profesional y juega bien así que pero bueno esta vez no le tocó ¿qué le esperará a Manolo que sean fuera de las canchas ahora? que ya dice que juega no, bueno juega lo botines pero espero seguir ligado en algo al fútbol ¿te hicieron análisis? no aquí no me llamaron yo pensaba el mundial pero coincide con el campeonato pero no no sé o sea yo soy un agradecido gracias a Dios de todo lo que me dio y fíjate que tengo 69 años y todavía estoy trabajando y con muchas ganas después me va a hacer falta pero bueno en algún momento me tengo que retirar gracias gracias don Manolo que sean gracias profe